Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Estoy bien acompañado y nada, vamos a reaccionar a un vídeo de Alexby cuando jugaba Rainbow Six, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Esta serie la verdad es que la estáis apoyando mucho, el gato se va, dice que no quiere cuentas conmigo. Esta serie la verdad es que la estáis apoyando muchísimo y bueno, el otro día reaccionamos a Lolito, os gustó muchísimo. Y vamos a ver qué tal era Alexby jugando, ¿vale? No he visto el gameplay, solo he visto que es una partida de ranked. De la temporada de Ivana y Eko, o sea que hace tiempo de aquello, hace tiempo. Así que nada, vamos a ver qué tal. Máximo es comiendo una pizza por la cual previamente nos hizo esperar 300 años para jugar. La mitiga, ¿no? Del compañero de equipo que está un poco, pues, haciendo sus cosas, digamos. Bueno, vamos allá, están jugando Recluta, Frost, Kassel y Smoke. Y madre mía, este mapa ranked, tú. Qué recuerdos, ¿eh? Esto lo jugaba yo también, me acuerdo. A mí me acuerdo que creo que eso no se reforzaba, pero bueno. Esta Máximo es por ahí pegando a Berito. Vale, vamos a ver qué tal. Uy. 17 segundos. Uy, vaya cortes. Vale, le ha cortado la fase de preparación. Y ya les han pasado por encima. ¿Se quejan solo a Alexby? No me lo creo ya. Vale. Se carga al Glass. ¿Lo cluchea? No, no lo cluchea. Para la primera ronda, ¿no? Como empiezan para ser una ranked, la primera. Ahí está la Ash. Buah, la Ash ahí con el G36. Cuando el recoil de la G36 era algo decente. Vamos allá, vamos a ver esta segunda ronda. Dicen que uno está dormido, está la FK. Digo yo. Ya es solo ver los personajes viejos y tal, como se jugaba antes. Al final, el lesbian, yo tengo entendido que jugó bastante. O sea, que no es malo. Saben los personajes, saben lo que hacen y tal. Juega en PC. Ojo. Run out. Toma. Anda, ¿dónde ibas tú? ¡Cala, compañero! ¿A dónde va el bandit ese? Uy, han plantado, tú. Ah, pero que lo han plantado. Vale, ha visto la Valkyria. Ojo. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, loco. Sí. Dice sí, y lo mata. Buah, antes salía mucha más sangre, eh, los personajes. Siempre lo diré. Lo tenemos controlado, eh. Vale, es un nuevo... Hay uno aquí. Aquí, aquí, donde estoy mirando yo. Aquí, donde, aquí, aquí. Ok. Victoria, la otra bomba. Aquí, aquí. Aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, lo estoy marcando. Estoy enamorado de estos callouts. Está aquí, aquí, ¿dónde, aquí, aquí? Donde estoy mirando aquí. Entonces, ¿dónde está aquí? Eso es algo que yo creo que siempre hay que intentar mejorar en este juego. Que es evitable decir, está aquí. Porque es que no sirve de nada decir eso. Así que, bueno. Vamos a ver qué hace en la siguiente ronda. Ah, es verdad que antes era un ataque, una defensa, un ataque, una defensa, ¿no? O no, ya no me acuerdo, tú. Si no, antes era así. Uy, ya no me acuerdo. Pero sí, sí, antes era así. El antiguo que el Capcan lleva. Vaya, buena, buena, buena. Uy, está jugando Orslock también, lol. Ay, perdón, perdón, Orslock, tronco. Hostia, perdón, perdón. Se están matando más entre ellos que otra cosa. Ha dolido, ha dolido. Elsa y la que me dices tú antes, ya estoy en mitad de vida. Ah, no, no, es el Capcan. Es el Capcan nuevo, ¿no? No es el Capcan viejo que mataba de un golpe. Ah, pues igual no es de la temporada. No sé de qué temporada será esto. Ah, vale, sí, si me van a matar entre ellos, ¿para qué juego, tío? Es que no, es que es una vergüenza. No sé si se irá suficiente, voy a darle más voz. Porque no sé si se irá suficiente. ¡Ja, pues me mató! ¿Dónde, dónde? ¿No lo ves? No te veo. Están abajo porque... ¿12 segundos? 12 segundos, 12 segundos, tranquilo. Vale. Madre mía, yo lo he niése, va volando. ¡Por, por, por! Tengo que hacer una cuchillada. ¡Uh, uh, uh, uh! Le iba a dar con el martillo, vaya colgado tú. Loco, 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 loco. Mira, está ahí, gana. ¡Joder! ¡Qué lentos vosotros! Yo tampoco, yo tampoco, da igual, da igual. Digo, mi misión es ser el mejor sin matar a nadie. ¿Me han bricheado? ¿No han dicho nada? ¿Lleva 0 kills y va primero? Tío. Sí, pues mi misión es ser el mejor sin matar a nadie. Uy, la pantalla... La pantalla... La pantalla de carga vieja y el Glass viejo, eh. Ojo como mamó, mainea el Glass al expi. Me está ayudando, me está ayudando a jugar a mí. Esta suya, esta suya. Están arriba. Claro que sí, arriba. Sí, bueno, doble. Vale, vale. He visto uno, he visto uno. He visto uno. ¡Jolete, gilipollas! Lo tiene, lo tiene. ¿Buena? Vale, muerto, muerto. Solo queda uno, solo queda uno. Por música de tensión, eh. Sí, estaba en la escalera justo. Ahí lo tiene. Bueno, sí, señor, madre mía. Bueno, bueno. Bien jugado, bien jugado. Ahora que Glass va a volver a ser así, chetadillo. ¡Gilipollas, agente! Creo que va a ser la misma misión que yo, ¿no? Sí, sois misión pacifista, eh, desgraciados. ¡Jolete! ¡Bueno! ¡Has visto, has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¿Se han rendido, tío? ¡La positividad! ¡La positividad! ¡La buena vibra! ¡La buena energía! ¡Vamos! ¿Se han rendido, tío? ¿Qué es esto? Otra, no. Otra que esto... ¡Has visto, no! Ahí va, ahí va el cheto. Ahí va el cheto. ¡Habá en el chelo! ¡Jol! Se han rendido. Así que no había una píctora por rendición así. ¿Cuál te pongo en un cigarrito en la mente? Hasta yo creo que era más típico. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Déjamelo por favor! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Antiguo chalet, eh! ¡Que lo jodes! ¡Oh, adiós! ¡Joder, qué susto! ¿Cómo, coño, lo sabía? ¡Mala posición, mala posición! Sí, un... ¡La Claymore, pa' que no salga! ¡Uh, está complicada! ¡Nada! ¡Vale, tío, perfecto, perfecto! ¡Pues JOLUDO, este juego! ¡Vale, vale, vale! ¡Jajajaja! ¡Como es enfadante! ¡Me parto! ¡Jajajaja! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Hostia! 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 ¿Dónde están? ¡Ah, está! ¡Jajajaja! ¡Asegurar la zona en Ranked también, eh! ¡Ojo! ¡A ver, ahí full drag! ¡Ojo, le encanta Glass, eh! ¡No suelta Glass! ¡Alexio! ¡Me parto! ¡Jajajaja! ¡Pinea! ¡Esta tío, relajadle, eh! ¡Que no se podía pinear, que eso es de ahora! ¡Jajaja! ¡Mira por abajo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Urlo, urlo, urlo, urlo! ¡Urlo, urlo, urlo, urlo! ¡Madre mía! ¡Joder, ya he jugado tanto chalet que estoy viendo este chalet y me está pareciendo raro! ¡En plan como...! ¡Por la puerta de la derecha, eh! ¡Está asomando! ¡Entra, entra! ¡El primero valiente que entre! ¡El primero valiente que entre! ¡Ay, dos, ahí! ¡Se lo ha agarrapado! ¡Mira eso, Albertito! ¡Ah, puedes tomar la mira! ¡Ahí, ahí! ¡Oye, dónde está la cámara, tío! Vale, vale, va a aprovecharlo. Esto es cuando el Glass estaba chetado, ¿no? Ahí veía atrás de los humos, sí, sin cargar. ¡Ay, qué rabia! ¿Por qué no pusea? ¡Vamos a les pusea! ¡Ah, tengo que estirar los humos! ¡Está muerto, tío! ¡Ya está muerto! ¿Tienen una mira ahí? ¡Se achanta por la mira, normal, cabrón! ¡Oh! ¡Oh, lástima, le falló! Full camuflaje el cepo ese. ¿Dónde está poniendo los cepos? ¡No, no, es que quitéis! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Bueno, igual esto era de la época que Frost no llevaba escudo. Dios, la alambre es que hay. Por arriba, bueno. ¿Como alguno se coma el cepo? ¡Arriba, arriba! ¡Muero, eh! Es que por detrás también hay gente. Ya, ya, pero que tengas cuidado con eso, Rocío. ¡Ay, Virginia oeste! O sea, como estabas jugándote para allá, digo... Y el punto rojo viejo también, que tapaba más eso que la leche, ¿eh? ¡Fijaros! ¡Ay, yo lo he visto! ¡No le empuje ahí, no le empuje ahí! ¡No le empuje ahí, no le empuje! ¡No le empuje ahí, no le empuje ahí! Se nota que Alex vi ahí también. A mí también me pasó. No sé cuánto tiempo llevaría jugando. Pues se nota que eres Scott Player porque a mí me pasó lo mismo cuando viene a este juego, que es que le ponía silenciador a todas las armas. Cuando, en este juego, lo que menos hay que usar es el silenciador, prácticamente. O sea, que curioso, curioso. Pasa mucho a los Scott Players que vienen a Rainbow. A ver... ¿Tiene 45 segundos? Arriba, 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 arriba. Arriba hay una escopeta. Ah, el back. Están con una escopeta. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Están cantando mientras juegan el Rankers. Bueno. Ahí está. P***, Alex vi, siempre me ha caído muy bien este chaval. Me parece súper marjete. Está arriba el último. Se ve súper legal, súper bien a este chico. Siempre, siempre, siempre. Muy buena gente, ¿sabéis? Es en plan... Baja lo más que lo juega, ojalá. Te veía el estilo que puede jugar Ranqueta, sí. ¿Ha bajado, ha bajado? Ya está. Qué bueno. ¿Cuál es el cual huyendo? El de... Y el de... No entiendo que estábamos conmigo. ¿El de cuál? ¿El de cuál? ¿El de...? ¿Qué cojones? Uy, qué raro se veía antes, ¿no? El mapa. ¿De color? ¿Qué dices, tío? No sé qué te pasa. Está ahí, está ahí. Cuidado con las ventanas de arriba, ¿eh? Ese sí, te joder. Lo sabes tú más bien que nadie. ¡Ese sí, te joder! ¿Cómo? ¡Corta! Me está gustando verlo jugar Glass. Glass está antiguo, estaba tan chetadito. Cuidado, cuidado ahí, ahí, Maximus. Maximus, en ese hábito. Ah, chimenea, chimenea. No, el cheto es suce. No hay, no hay, Maximus, Maximus. No hay, a la derecha, cabrón. ¿Por qué no lo mata? Lo tenía en la mira. ¿Qué hace ese smoke, tío? Voy, voy, voy. Uy, los han matado dos. Que se quiera vivo, que se quiera vivo. Sí. Vale, lo veo, lo veo. Va a entrar, va a entrar, lo veo ahí. Es que se iba a poner los tres por encima del hombro, pero no. No, no puede ir. Me duele el sistema Lando, tío. Madre mía, tú, el fute. Venga, tú. Vale, esto lo hacen, ¿eh? Esto se lo hacen. Me duele el sistema Lando. ¿Me se están detectando? Yo creo que con la cámara. Ah, con el Echo, con el Echo. Mi sistema es Lando. Ah, no, con la cámara básica. Con el sistema es Lando, tío. Lando, sistema. ¿Ahora qué coño hago? Cheto, ¿tú qué tan? Yo estoy aquí mirando a ver si hay alguien y no veo a nadie. Sí que están, sí. Quédate ahí, Cheto. Vale, vale. Lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden hacer. Si sale alguno, me lo dice. Yo estoy con la mira. Ojo, ¿no van? Está ahí dentro a la derecha. Vale, se mete. ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Y salta la anuncia. Que muchos me decís que me ponga la blocker, pero no, chicos. Eso, caca. A la gente que veis vídeos en YouTube, lo mínimo es darles la visita con anuncia. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Ah, que no, se ha muerto. Me parto. La batalla final. Todavía falta la batalla final. Se lo puedo hacer, se lo puedo hacer. Lo imposible. Va con la pipa. Lo imposible, lo imposible. Lo imposible. Ojo de punto de partida. Algo me dice que van a perder. Me huele. Yo también le iba a dispararle. Yo también le iba a dispararle. Vamos a ver. No, pero no. O sea, no has tirado. Qué lastimada lo tenía en hecho. Yo qué sé, para metértelo por el culo. Pero tío, deja mis gustos, tío. Los drones rojos, tú. Exajero. Dejadme meter este maldito drone por el culo. ¡Meter este drone por el culo no es bueno! A ver qué hacen. Pesadala, pasadala. Un minuto 45, eh, ya. Bueno, ha pegado un corte. ¿Qué está arriba? Oh, fuce. Lo siento, lo siento. Ah, no, que le ha dado su compañera. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Arriba! Esto pinta un poco mal para ellos, eh. A no ser que Petorio lo haga bien ahí arriba. Uh, la piña esa. Mierda. Ah, que estaba arriba la piña. Arriba, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, qué buena. Vamos, qué buena, Lesslie. Vamos, vamos, vamos. Vale, han matado a otro más. Está furfeo, eh. ¿Qué demoles? ¿Este eres tú? ¿Este eres tú, Maxius? ¡No, mazúja! ¡No, mazúja! ¡Joder! Dios, tío, no me lo creo, tío. No me lo creo, tío. ¡No me lo creo! Aguanta, 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 aguanta. Que ahí te da, que ahí te da. ¿Qué cojones, tío? Aguanta, aguanta, aguanta. Deja darle, deja darle. Vale, vale, vale. ¡El cepo! ¡El cepo! ¡El cepo! Te digo yo que alguno se come mi cepo. Es que siempre triunfa el cepo, tío. Me parto. ¡La rebota! ¡La rebota! Me parto. Nah, ya está, perdieron, no está último. ¡Fuck you! Vale, espero que os haya molado muchísimo, chicos, este vídeo. Nos vemos, como siempre, por la noche en directo. Y en un futuro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!